Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Continuamos aquí en mi canal de YouTube Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con todos y cada uno de tus amigos. Quería informarles, si necesitas una asesoría, una guía espiritual, escríbeme al correo consultas con hermesramírez arroba gmail punto com. Escríbeme también un mensaje a través del número telefónico más 1-786-961-5286. Te recuerdo, si necesitas que reunirte con un grupo de personas para atenderles, consulta, canalización energética, despojo de liberación, limpieza, purificación del agua, aparte de todo, todo lo que tiene que ver con la parte motivacional de inspiración, hagámoslo. Escríbeme, vamos a reunirnos y hacemos el trabajo que tengamos que hacer. Vamos ahora, señoras y señores, con los signos correspondientes al elemento agua. Cáncer, escorpión y piscis. Para ti cáncer, 44 el color blanco. 44 el color blanco. Vemos aquí que a una persona te va a traicionar, a una persona te va a golpear tu sentido. Veo aquí el arcano de la fuerza, 10 de bastos, la reina de copas y el 6 de espadas. Lastimosamente te vas a enterar de algo que puede afectarte. Descubres que una persona a quien tú le diste confianza, te falsifica un documento. Descubres que una persona a quien tú le diste el apoyo, te roba algo de tu propiedad. Vemos aquí que alguien está tratando de quitarte espacio, de quitarte espacio. Cuídate de una mujer muy cercana a ti que de una forma u otra no te colabora, no te ayuda, simplemente está aprovechándose de ti o tú te estás aprovechando de esa persona. Vemos que en la parte de la salud te van a empezar a salir el acné en la cara, brotes en la cara, en la parte económica. Cuidado con un negocio ficticio, una trampa, un negocio que te puede traer problemas y conflictos en el mañana. Aquí habla una pérdida económica. Esto habla una pérdida económica. Cuidado que usted vaya a perder un dinero por una irresponsabilidad suya. No le estás prestando atención a los negocios, al bienestar económico. En la parte del trabajo veo que estás como pensando demasiado. Son muchas las cosas que tienes en tu mente que no te dejan respirar con tranquilidad, que no te dejan estar tranquilo, tranquila. En el amor, tranquilidad con tu pareja, todo en calma con tu pareja. Sin embargo, con algunos problemas, algunas dificultades, pero nada serio, nada grave que no se pueda superar. Solteros, te vas a hacer un tratamiento médico de estética, algo relacionado con la estética. Cuarenta y cuatro, el color blanco, vamos ahora con los signos correspondientes al elemento agua, escorpio. El signo de escorpio. Vemos aquí treinta y siete, el color azul. Treinta y siete, el color azul. Descubre que una persona muy querida para ti, muy apreciada para ti, pierde de verdad el sentido de la amistad, pierde el valor de la amistad, resquebraja la amistad. Cuatro de bastos, el juicio, dos de copas, cinco de copas. No le des cabida a nadie que juegue con tu posición, con tu estabilidad, con tu credibilidad y con tu honestidad. Una persona te roba algo que es tuyo. Sientes una presencia espiritual. Tendrás una asociación económica. Montas un negocio. Celebrarás en una fiesta que conoces a alguien importante. En la parte de la salud, un cierto dolor en una pieza dental. En la parte económica, no quieres tener sociedad con nadie. En la parte laboral, aquí tú no quieres tener ningún tipo de socio. Que venga a obligarte a hacer a ti cosas que tú no quieres. Que te venga a imponer cosas que tú no quieres. Y sin embargo, usted no quiere ser partícipe de esas personas. Vemos aquí. En la parte del dinero, te llega dinero, pero lo vas a saber administrar. Usted con el amor de su vida, se solidifica con calma, con paciencia. Todo requiere esfuerzo. Todo requiere paciencia. Todo requiere calma. Pero sobre todo, en armonía las cosas las vas a lograr con esa persona que quieres y que amas. Solteros. 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 Celebrarás que te toman en cuenta para un proyecto, para un negocio, para una empresa, para un empleo, para un viaje. 37, el color azul. Vamos con Pisces. 47, el color beige. 47, el color beige, Pisces. Has soñado con seres, con entidades del más allá. No le estás prestando atención a tu sexto sentido. Te estás olvidando de tus ancestros. Te estás olvidando de esos seres que son parte de tu vida. Te estás olvidando de esa espiritualidad tuya para dedicarte por lo material, por lo económico, por lo monetario. El dinero mancha el amor. El dinero destruye el amor. El dinero opaca el amor. El dinero ensaña el amor. Dice que espada, copas, rivalidad, desconcierto, problema por situaciones, por opiniones distintas. En la parte de la salud, tendrás que quitarte un poco de peso de encima, adelgaza. En la parte económica, alguien quiere robarte un dinero. Alguien te quiere ofrecer un negocio ficticio para robarte un dinero. En la parte laboral, usted se siente un poco mal porque fue engañado. Lo pueden engañar o lo van a engañar en algo que le ofrecieron y no es sincero. En la parte del amor, usted se sienta con su pareja, toma decisiones, espera el momento preciso, le dará el valor a su casa, a su familia, a su hogar y responderá a las peticiones de esa persona que le ha dado el amor. Además, nadie te obligó a casarte. Tú estás casado porque quieres y porque lo pediste. Entonces, aceptaste conformar una familia. Solteros, espada. Espada significa algo como de celos, de molestia, de preocupación, de intranquilidad, de malestar. Esto tiene que ver con traición de una persona muy allegada aquí. Dice aquí 47, el color beige. Te invito para que te suscribas a mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, toca la campana, comparte el video con tus amistades. Si necesitas una asesoría o una consulta, escríbeme a consultasconhermesramires.com. También puedes enviar un mensaje a más 1-786-961-5286. Estaremos en la ciudad de Orlando el 16, 17 y 18. La conferencia será el día 17. Estaré con Andreina Martínez. Es Master Training con Silvia Rodríguez. Life Coaching. Y que haremos un evento para entretener, para cordializar, para ser unas personas amenas, para enseñar que en las dificultades es que nosotros realmente somos lo que somos, gente de bien. Conocerás tu código de destino, tu código genético y sobre todas las cosas. Bendigo el bien, los espero. Señoras y señores, soy Hermes Ramírez. Que tengan un día maravilloso. Y hoy, antes de terminar, quiero enviarle, por favor, saludos a todas aquellas personas que me han felicitado desde muy tempranas horas, porque hoy estoy cumpliendo años de matrimonio. Casado con una maravillosa mujer, Maylin Vargas. Ya tenemos años y años de matrimonio. Así que, bueno, que Dios nos acompañe. Y si en este momento, gracias por los saludos, por los cariños, se les agradece. Bueno, esperamos seguir cumpliendo muchos años más de unión matrimonial. Te amo en el corazón. Bendiciones. Bendigo el bien. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.